Pío, pío, buena noche. Buena noche, tío. Pío, pío, buena noche. Buena noche, tío. Pío, pío, buena noche. Buena noche, tío. Buena noche. El P. ¡Eh! ¡Ay! Pío, pío, así te ha dado una gripe. Y te bajas, ¿verdad que sí? Claro. Sigo sintiendo, Coco, que eso es demasiado intro para mí. De verdad que sí, para lo que yo me merezco. Se están esforzando demasiado. Yo no aguanto un bajo de azúcar, o un recibo que pase de mil perdas. Yo no aguanto otra cosa, para la gente terreno. Sí, Coco. Pío, mira, tú estás entrando en una manera de la cultura dominicana, donde lo que más se desacredita son las familias. Sí, pero hay uno que no hay que desacreditarlo, él se desacredita él solo. Desde que hemos hablado hoy. Muy bien. ¿Cuál es el personaje que tú entiendes hace pasar vergüenza a la familia? Bueno, aquel que hace, por ejemplo, ya en mi caso, en mi familia, tenemos un primo. ¿Qué hace? Él es, como dicen ustedes los ricos, que le toman, ¿no? Es ladrón. Él es el escuidita, Coco. Él es el escuidita. Él entra a tu casa y hay que ponerle aplaudir desde que entra. Tú no le ponen aplaudir. No, no le ponen una esquina, le ponen aplaudir. Si tú ves que dejó de aplaudir, se metió en el bolsillo. Ves rápido. Esa es la técnica. Esa es la técnica de que él llega a mi casa, aplaude. Si yo escuché que me aplaudió, tiene un jarrón en el bolsillo. ¿Eh? Si. ¿Y él? ¿Pero tú has visto que él te ha tomado algo a ti? Claro, y también no lo he visto. Te estoy diciendo que es un mago de robo. El otro día, pasando por un barrio y veo que están linchando un ladroncito, que le robó una cartel a una doña. Cuando me voy acercando, a ver quién es, cuando lo miro abajo, veo ahí que lo tienen aportemado, donde lo especozó a mi patá. Si. Y yo por eso ahí, primo mío, miré para un lado, vi que no había nadie y también le hay una patá. A ver si aprende, a ver si coge coge. ¿Por qué no puedo contar eso? ¿Qué rico? ¿Usted tiene familiares? ¿Lo ha visto vecinos suyos con familia? ¿Qué es la vergüenza? Uno siempre tiene un vecino que es la vergüenza. En este caso también, ay, perdón a las mujeres, pero siempre hay una en la familia que lamentablemente no anda por muy buen camino. Y usted ve que llega en 300 vehículos diferentes todos los días. ¿Sí? No, claro. ¿Qué no usted? ¿Eh? No, que no escucho. No, estoy hablando de él. No soy yo, porque gracias a Dios yo soy el orgullo de la familia. Oye, lo que dice el tío. Oye, el tío, yo digo que la familia de ella es corta. En su caso, Cristal, ¿cuál dice usted? Usted sabe que siempre en la familia hay uno que es el vago mantenido de la familia. No, porque él no se pudo ir para Estados Unidos. Está aquí mantenido por los que están allá. Entonces, no hace nada. Hay que llevarle la comida hasta la cama. Y por ahí las mamas son apoyadoras. Pero siempre las madres estamos por encima del cuidado. Pero los demás familiares, los hermanos, los tíos, siempre se viven quejando y dicen, esta es la vergüenza de la familia. Ay, Dios mío. Vamos para la calle, vamos a ver quién está en la calle. Dígame una llamadita. Dígame, llámame. Saludos, buenas. Saludos. Hola, buenas. A lo que llega la llamadita, ¿sabe también en la familia? Siempre hay un alcohólico. Siempre como que hay un borrachón en la familia. Sí, de verdad. Y ese, porque el que se emborracha tiene varias cosas. Alguno que le da con reírse, otro con pelear, otro con diferentes cosas. Y entonces la familia se siente avergonzado de ese alcohólico. Sí, la verdad. Usted tiene que, en vivo, aparte de ese primo, yo tengo una persona ya con edad avanzada que sea vergüenza de la familia. Claro que sí, Coco. Tengo, por ejemplo, como dice él, un tío que se emborracha y cuando se emborracha, le da prueba a cuasas en la sala. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Con qué? Le da por en la cuasas en la sala cuando se emborracha. Tú llegas allí fácilmente, lo encuentras pintando un cuadro. ¿En serio, Coco? ¿Cómo va a ser? Ya tú sabes. Tú llegas allí fácilmente, encuentras la cena y un plato de él que hizo su vaina. Ay, Dios mío. ¿Qué estás... ¡Ay, no, Dios mío! No, 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 no. Te estoy diciendo. Ese es el adulto, porque entonces la hija de él, oye, ¿cómo es? Es una familia desgraciada, ¿todito? Yo soy el que más le ha salido a la familia. No, pues a mí no sirve. La hija de él... Esa no más corta que la mía. La hija de él lo que tiene son como 10 hijos, de 11 padres diferentes, porque bueno, que ya murió. Sí, ella parece que no se encuentra caseras, vamos a ver qué va a ser el fin de semana. Pues yo estoy libre, déjame parir un muchacho. Ella pare... Sí, ella está que pare. Sí, la última vez que fue a París, el doctor le dijo, mi amor, la tiró de cabeza de esa área, tiene que aprierte un cipel, ya, para cuando tú regalas. Buenas noches. Buenas noches. Hable. Good evening. La vergüenza de la familia, dime usted. ¿Por qué yo tengo que tener un tío con 3, 4 suegras y nunca tiene un cigarrillo? ¿Por qué hay que tener un tío con 2 y 3 suegras? Y nunca tiene para nada, hay que darle para el pasaje para coger cosas. Es verdad. Y hay un sobrino, y hay un sobrino que, porque mi hermana está en Nueva York, mi hermana vive llorando y siempre hay que darle algo. y lo que contigo está a lo ver. Es verdad. A veces que la madre lo bañó, y dañe a los hijos también. Sí, lo bañó, exacto, acomodados, acomodados. Y las redes, las redes que dicen. Por ejemplo, Pablo comenta, desde aquí desde Santiago, es vergüenza para la familia, un familiar que cuando haya que hacerse una recolecta, nunca tenga, pero siempre para jugar en la banca tiene. Es verdad. Vamos a la calle, muchachos. Pídeme una llamadita, pídeme, llámame. Hello. Buenas. Sí, buenas, ¿cómo estás? ¿Con quién conversamos, mi corazón? Mira, la vergüenza de la más grande es que son cuando la cuñada se puede cortar demasiado corta y después no quiere que la vea. ¿Cómo fue? ¿Con la cuñada? No, yo no entendí, que la cuñada no quiere que la vea. Que se pone el y que la corta, el y que la corta. ¿Qué es con lo que hizo la cuñada? Que se pone el y que la corta y después no quiere que la vea. Bueno, vamos, ¿de cuál ha habido alguna cuñada que se ha propasado contigo? Sí, Coco ha pasado, pero tú sabes que uno respeta mucho a los hermanos y a los familiares. Uno lo canse, que tentativamente uno la tenace a ver si es pura. Claro. Tú a ver dónde llega, a ver dónde llega. Tú la teta, Coco, en una esquina, ¿verdad que sí? A ver dónde llega. Tú miras para los lados. Tú miras para los lados. Y dice, pero espérate, se dejó besar y sigue más para allá. ¿Le quita la ropa? A ver, también llega, Coco, es para tú probar. Pero es una prueba. Es para dónde llega. Es una prueba. Tú ya hace el amor primero, para tú saber lo que tú vas a hablar más para adelante cuando tú vas a hablar con el hermano tuyo. Entonces la familia ahí se va a combinar y nos va a servir. Porque este es tu hermano o es hermana de tu novia? No es de mi hermano, pero para que se vayan para la calle y se queden con nosotros. ¿Qué quiere decir ella? ¿Qué quiere decir eso? Que ella está acertando con el mismo gusto. Está con el hermano mío una mujer que sea de un hermano tuyo o de una novia. Claro, yo llevo confundido y te nace, ¿o tú que ella encuentra en mi casa? No. Y yo, excusame, mi amor, no sabía que era tu pensaba que era la jeva mía. No, mira. No, no. Eso entra dentro del perfil de la persona que uno debe avergonzarse de la familia, porque siempre hay uno que es sabroso y quiere estar enamorando por encima de los demás familiares. La jevita que el primo lleva nueva. Es verdad. Es una vergüenza. Usted sabe otra cosa que uno también debe avergonzarse. Ese familiar que siempre tiene un lío. Siempre tiene una situación. Que nada más te llama para molestarte. Y siempre los cobradores atrás. Eso está fuerte. Giancarlo, si usted ha tenido la oportunidad ya en años otros, en años anteriores. No, no. Ahora, ahora. Tú dices que eres bebé. Acuérdese que yo soy el chichi del programa. Ay, sí. Yo soy el bebé de Buenas Noches. Chichi Bello. Cuando el chichi es bello. Chichi, ¿alguna vez en tus años infantiles tuviste la persona que no era la más acorde de la familia, la más loca de la familia? Bueno, yo yo he sido en mi parte de la familia. Yo he sido también, gracias a Dios, el niño lindo también de la familia. Ay, yo. Sí, porque... Y ella, Lobelone, Lobelone y ella. No, porque uno cuando tiene el rol de ser el más pequeño de la familia, esa es la ventaja de uno. ¿Nosotros? No digas eso porque yo soy la mayor de mí. Bueno, pero es por eso. Esa es la ventaja. Ay, sí. Gracias a Dios. Tú te has tranquilizado. No, yo siempre he sido tranquila y mire, justamente ayer tuve la oportunidad de ir donde una tía de mi madre que tenía años que no la veía. Pues habladora. Y que... No, no, una señora que hay que guardarle mucho respeto y de verdad que... ¿Por vieja o por perpetuosa? Por las dos cosas. Claro, porque es una señora mayor y de verdad que hasta me sonrojé cuando ella me recibió de la manera que me recibió. ¿Qué le llevaste? No, no le llevé nada. Simplemente fui a darle un abrazo y a saludarla porque tenía mucho tiempo. ¿Después de votar o antes? Después de votar. Ah, bien. Sí. Entonces, ella nos ve todas las noches y disfruta y dice que disfruta todas las noches el programa. ¿Y cómo es la mamá de ella? Altagracia. Le decimos Hacha. ¿Cómo? Hacha. Hacha. Sí, Hacha. Hacha. Buenas noches. Buenas noches, Hacha. Adelante, adelante. Ahí me escucho. ¿Qué dicen las redes? Las redes por aquí comentan que estoy de acuerdo con Cristal. Una vergüenza para la familia es aquel familiar que solo se acuerda de ti cuando tiene un problema económico. Ay, salió. ¿Alguna vez tú has servido de garante? Ay, ay. Ay. Corremos. ¿Con un familiar tuyo y ese familiar se quedó mal? Todo en mi caso, Coco, porque yo... Tú me teniendo mi cara de garante de alguien. Para ser garante, lo primero que hay que tener viene para ser garante. Yo no, blana. Yo tengo lo que tengo arriba, Coco. Tú tienes carro ya, pío. Sí, por ese carro yo tuve que buscar otro garante para poder sacar ese carro. Yo ando buscando garante. ¿A quién nunca te han buscado de garante? ¿Un primo? ¿Un hermano? ¿Un amigo? No, porque automáticamente la gente piensa en garante, piensa en gente que tenga algo de dinero. Entonces, por eso nunca me han tirado. Pero es que tiene un comunicador, pío. Todo el que hace un comunicador tiene como que tiene las facilidades. Tú no faltaba estar viendo el hijo, Coco. Mira, yo tengo... Yo sí tengo un tío que lo que vive haciendo el hijo, engañando a la gente. ¿Con tu familia, pío? Sí, pío. Bueno, te estoy diciendo... Te estoy diciendo... Te estoy diciendo con que yo se le orgullo a la familia. Yo me imagino... Yo me imagino que tú andas desacreditando a la familia, dicen ellos. Pero yo vivo de eso, es decir, la verdad. ¿Cómo le llaman tu mamá? Mercedes, llama mi madre. Él iba a decir, yo ando acabando con todos nosotros. Pero oye, ¿qué nos pasa? Que la familia de Mami son de San Juan de la Maguana la mayoría. Ahora mismo están en los cementerios brujeando, no están en nosotros. Esas adentro están... Esas son los mismos, están haciendo bailes, tú sabes, matando pollos. Pío, ¿y tu mamá? ¿Tu mamá es orgullo de la familia? Sí, porque la única que sacó la cabeza se fue de San Juan de la Maguana y vino para acá, para Santiago, y tiene un hijo que sale en televisión en la de cocodrilo. Dime un punto que tú entiendas que un muchacho joven puede ser vergüenza de la familia. Arregle eso. ¿Y arregle qué? Es el punto. Que te diga un punto donde un joven puede ser vergüenza de la familia. Es el video. ¿Le contesto? Que arregle el punto porque los muchachos no entendieron. O sea, que lo manquen por... la palabra con P? Hay muchas cosas que se hacen con la palabra P. Porque yo hago que tú te tires un P ahora mismo. cuando un muchacho joven así arregladito como te digo que conozco a algunos que son jovencitos que tienen que estar pimpeados siempre andan con un mal olor encima, Coco. Tengo un vecino que lo vio otro día y yo loco y tan desmodado afro y si yo no tengo afro y era un vieje mírme que tenía arriba. Yo creo que es una vergüenza como cuando todo el mundo sabe que... y le apodan así porque se llama Willy y le dicen Willy Siete Bajos. Willy... Willy Siete Bajos le dicen. ¿Y por qué? No sé por qué era el nombre. Willy Siete Bajos le dicen. Pregunta ya. Río, la familia antes ejecutaba reuniones todo exponían sus acciones de vida explicaban lo que querían para un futuro con sus nietos sus sobrinos e hijos menores. La familia suya nunca se reúne para hacer un encuentro familiar que hablen que tengan conocimiento y digan ¡Wow! quien está creciendo es Alberto El hijo del tío Manuel Últimamente lo estamos reuniendo en velorio Porque la última reunión que se hizo Para resolver un problema familiar Se perdió Blaberri ¿Cómo así? Se perdió Blaberri La última reunión que hicimos Para resolver un problema familiar Entonces hayan dos problemas familiares El que teníamos antes Y el celular que había comprado entre todos Entonces yo, una pregunta Cuando tú te reúnes con la familia Cinco primos tuyos, dos hermanos ¿Tú tienes hermana? Sí, yo tengo una hermana, por desgracia ¿Cómo puede ser? Tengo una hermana ¿Cómo puede ser? Porque la gente va a buscar el lado Para llegar a la hermana mía Para hacer a tu saco de tígras Los muchachones, los muchachones ¿Y qué edad tiene tu hermana? ¿Qué edad tiene mi hermana? 27 años ¿Se ha casado alguna vez? No, nadie ha podido clara ¿Que es virgen? No, virgen no, ella no es, no Ella no es, no Ella no es virgen, no Pero no es tu hermana, que no se ha casado Sí, pero no es virgen No podemos tampoco mentir Una falacia en la televisión Ni una mentira, ni una de eso Ella ha sido vista con Mario Belones Pero no es virgen ¿Tú no puedes hablar de una hermana tuya Sin saber los pasos que ella ha dado? ¿Tú tienes entendido que tu hermana Ella ha visitado lugares donde bajan la puerta? Un derrobo Es que yo no sé Ella no da muchos pasos Porque en la cama no se camina ¿Cómo es? Ella no da muchos pasos Porque en la cama no se camina Coco ¡Ay Dios mío! ¿Cómo se tiene? Tiene 27 años Coco Tiene 27 años Yo de tu no juego Una mujer de 27 años Ella ha pasado ya No, depende, depende ¿Cuántos años tú tienes? 26 ¿Tiene 26? ¿Y qué tú quieres decir? Que yo me he conservado Que yo me he conservado Eso Pero muy bien Llegué al punto Yo me he conservado Mira, yo tengo una pregunta para Pio Ya, déjenme tranquila Yo me he conservado bastante bien A los 26 ¿Verdad? Pio, mira, tú sabes que De, vamos, como decimos nosotros De chamaquito De carajito Siempre hay uno carpetoso En la familia Que la madre La mandan a buscar Ese manada a la escuela ¿Tú eras ese carajito De ese entonces? ¿La vergüenza De tus primitos En ese entonces? Sí, yo era ese mismo Pero yo hacía Es para la maldad Pero era maldad inocente ¿Cómo cuáles? Le poníamos preservativo A los mofos de la jipeta Para cuando arrancaran ¡Uh! Se inflaran Pero por lo menos Se hubo bandada protegida Que era lo importante Sí Era cosa así Tío, dime dos opciones Sí Que tiene una persona De temprana edad Para hacer la vergüenza De la familia ¿Cómo tú puedes Desifrarlo? ¿Cómo tú puedes ver? ¿Tú ves? Ese que está ahí O esa que está ahí Esa van a ser Esa van a ser la vergüenza De la familia Dos puntos Lo primero es que tiene Si es varón ¿Qué? Que tiene pantalón nizón Si tú ves que tienes El pantalón nizón ¿Cómo eso? Eh? Nizón largo Nizón corto El pantalón El pantalón que está aquí Un pantalón indeciso Que está entre la espalda baja Y el fin de la alcancía Cuando tú ves que hay un pantalón En esa frontera Tú sabes que ese joven Va a ser la vergüenza De la familia Ok ¿Y si hembra? Si hembra Si tú la ves que ella Está siempre con una juca en la mano Cada vez que tú la ves Está con una manguera en la mano Ajorcando esa bestia Eh, Coco Tú sabías que esa muchacha Ya no da panabueno Tú ves que ella mía Prepara los carbones Y tú dices Bueno, aquí hay un fallo Un consejo Al final mío Un consejo Que tú puedas darle A esos jóvenes ¿Eh? Pero un consejo de verdad Un consejo de verdad De verdad Que tú entiendas Para que cambien su actitud Para que cambien su forma de ser Y dejen de ser vergüenza de la familia Para que dejen de ser vergüenza Lo primero es que se pongan A hacer cosas productivas Que se pongan a trabajar No como mi primo Que estaba en un semáforo Vendiendo Vive 100 Y lo encontré Y lo encontré el otro día Es un trabajo Es un trabajo Y yo, qué bien que estás En plano de un tiempo En algo positivo Lo encontré el otro día Cogiendo Vive 100 Con una jeringa Sacándolo de la mitad Y con un Vive 100 Hacia dos Y yo le dije Y yo le dije Hermano No engañes el público Porque tú lo que estás vendiendo Es Vive 50 Nah neck Haciendo Que lo zombie Que lo donde estás vendiendo ¡Y ahí! dow Y ahí Y ahí Y ahí Y ahí Y ahí Eso Y ahí Y ahí Y ahí Yo